El Ayuntamiento de Estepona repartirá un total de 70.082 entradas para que los ciudadanos empadronados en la ciudad puedan visitar gratuitamente las instalaciones del Parque Selvo Aventura, que el pasado viernes inició la nueva temporada. Las invitaciones son posibles gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre el Consistorio y Parque Reunido, la empresa responsable del recinto, según ha explicado el alcalde José María García Urbano. Bueno, pues muy buenos días. Vamos a hacer uno de los actos que no porque sea repetido cada año no carece de interés. Es el momento en el que el Ayuntamiento se sienta, como digo, una vez cada año con los representantes del Parque Selvo, de la propiedad de la empresa titular de la concepción del Parque Selvo, para hacer este acto formal de entrega de las entradas. Cada año me gusta recordar que el terreno sobre el que se asienta el Parque Selvo es terreno municipal. En su momento se hizo una concesión administrativa y el Ayuntamiento recibe todos los años una cantidad en metálico importante y además la oportunidad de que todos los vecinos que estén empadronados tengan acceso gratuito al parque. Así que a principio de año, en función del padrón de habitantes, del número de personas empadronadas, pues el Parque Selvo trae los miles. Este año más de 70.000 son las entradas que pone a disposición. Más de 70.000 porque somos empadronados más de 70.000. Y también cada año aprovecho para decir, y me agrada siempre que esté delante su directora María José Marañón, que el Parque Selvo es un emblema en la ciudad, que es un emblema de la Costa del Sol, que es un emblema del turismo nacional y que aparte de ser una de las empresas más importantes, donde hay más creación de empleo, es un foco de atracción turística que genera muchas sinergias. Hay gente que viene solo a Estepona por conocer el parque o que esté en otros lugares de la Costa del Sol y que vienen precisamente a Estepona porque quieren visitar el parque. Así que María José, muchísimas gracias como siempre. Ahora yo te pediría que aproveches esta comparecencia también para que nos cuente algunas novedades. Como sois innovadores y cada año tenéis alguna, es un parque que está vivo, y no solo porque haya seres vivos dentro, sino porque cada año le dais una vitalidad y un espíritu nuevo. La directora del Parque Selvo Aventura, María José Marañón, que ha hecho entrega al alcalde de las entradas, ha animado a los ciudadanos a que conozcan estas instalaciones que están vivas y siempre con novedades. Además de las nuevas incorporaciones de animales entre los atractivos de este recinto, Marañón ha destacado el atractivo que supone para los visitantes el alojamiento dentro del parque. Cuentan con más de un millón de metros cuadrados de extensión y más de 2.000 animales procedentes de distintos continentes viviendo en semilibertad. De verdad que para nosotros también siempre es un momento muy especial este acto que hacemos anualmente, como ha dicho el señor alcalde, pues porque, bueno, es la manera de empezar la temporada en contacto con Estepona, que Estepona es el dueño, digamos, del Parque Selvo, aunque nosotros seamos los que trabajamos allí y lo que lo gestionemos. Hemos abierto recientemente, hemos abierto el viernes pasado, el día 17, con mucha ilusión, con algunas dificultades, porque, bueno, pues como en todo sitio de aquí, pues tuvimos las inundaciones en diciembre que hicieron un poquito de dañillo y ahí hemos estado intentando resolverlo. Hay una historia muy curiosa que se ha producido en las inundaciones de diciembre, que fue que hubo muchas dificultades para entrar al parque aquel día, porque hubo carreteras cortadas y todo eso, pero nació una jirafa ese día. Entonces, es un poco como el contraste de todas las dificultades que había y lo que es en la vida, un poco en la línea que decía el alcalde de parque vivo, parque siempre activo, parque… Y, bueno, pues sí que tenemos novedades también este año, aparte de nuestra pequeña jirafa, que ya veremos a ver cómo la vamos a llamar, estamos haciendo una instalación que la tendremos ya terminada a mediados de marzo, que es una instalación de macacos de Gibraltar. Claro, macacos de Gibraltar no parece que sea una cosa así muy exótica, pero sí lo es, porque es el único primate, junto con el hombre europeo, el único primate que hay, es un animal que está en peligro, que hay que proteger, que además se comercia mucho con él, que se mal utiliza, que no tiene muy buena prensa, digamos, pero que es un animal que hay que proteger y que hay que cuidar. Entonces, nosotros vamos a hacer una instalación para concienciar a la gente de la importancia que tiene el único primate europeo, junto con el hombre, que existe y que existen pocos. Luego hemos tenido muchos nacimientos, hemos comentado el nacimiento de nuestra jirafa cuando las inundaciones, pero también hemos tenido el nacimiento de una cebra en junio, impalas, los impalas estos tan bonitos también, hemos tenido también nacimientos, ñus. Estamos remodelando muchas instalaciones que luego el público a lo mejor no ve, porque son para mejora de las condiciones de vida de los animales allí, como por ejemplo instalaciones de las hienas, elefantes, bueno, Sergio es el que más conoce hipopótamos, y la idea es eso, optimizar su bienestar. También estamos muy activos en lo que es colaborar con proyectos de conservación, por ejemplo, llevamos ya varios años con el proyecto de conservación de reintroducción de ibis eremita, eso es un animal que es también endémico de esta zona del norte de África, y de endémico, bueno, que existe característico de esta zona del norte de África y tal, y nosotros colaboramos con, de hecho hemos cedido 11 huevos este año, parece que no es una cosa, pero es que es muy importante para que la naturaleza siga viva y siga activa, y ese programa nosotros colaboramos, estamos en colaboración directa con el proyecto del INSEE ibérico también, como saben todos los esteponeros, ahí tenemos una instalación y colaboración estrecha con la conservación del INSEE ibérico. Ahora vamos a empezar otro proyecto de conservación que es de peces, peces ibéricos, peces de la península ibérica también para conservación y también para educación. Y hay una cosa que es muy importante, al hilo de lo que ha dicho el alcalde, que es nuestro Selvoloch, nuestro hotel. Ahí hay que decir que, bueno, hemos hecho muchísimas mejoras allí, mejoras tanto en las instalaciones como también en los servicios que se prestan al público que va allí, y realmente está siendo un hotelito fantástico ahora, es un punto más de atracción a Estepona, el hotel Selvoloch. Ahora ya tenemos, por ejemplo, nuestras cenas allí en el lago por la noche, que los que están allí alojados pueden disfrutarla. Ya va eso adquiriendo un aspecto de lodging africano muy bonito, que es un punto que viene de todo el mundo, o sea, y de toda España, gente aquí a Estepona, al hotel del parque Selvoloch. Así que, bueno, novedades siempre tenemos, tendremos más. Estas son las que tenemos ahora mismo más cercanas. Y, bueno, como siempre, agradecer al ayuntamiento toda la colaboración y todo el apoyo que siempre tiene con nuestro parque, que es constante. Bueno, pues muchas gracias María José, pues ya hemos oído las novedades que hay, el parque ya está abierto, ¿verdad?, ya permanecerá toda la temporada, y yo me voy a apuntar a probar esa instalación, a ver qué tal se cena allí de noche, en vez de los ruidos y de los animales y demás, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias María José, gracias a todos. Gracias.